En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días, quisiéramos hablar por favor con doña Ana Belén. Soy yo. Muy buenos días, hemos intentado ponernos en contacto con el señor don Miguel Ángel, le llamamos del Obispado de Madrid, referente a un problema que está existiendo para ustedes sobre una documentación y quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo referente a una boda que se va a realizar el día 19 de junio. Sí, pues es que nos pedían un torte por fuga de iglesia de 150 euros y yo la verdad que esa cantidad ahora mismo pues no puedo darla. De todas las maneras, Ana Belén, no sé si ustedes verdaderamente están informados de cuáles son, digamos, un poco las documentaciones que nosotros exigimos en los casamientos. Pues es que a mí me dijeron que eso no era así. Yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia, porque ustedes han ido y han denunciado al Obispado. No, vamos a ver, yo lo que fui a solucionar, a ver si me podían solucionar el problema. No, a denunciar mucho menos. Bueno, no pasa nada, pero quiero que también seáis conscientes, por favor, de que no nos deis estos disgustos a la iglesia. Sí, sí. Por otra parte, en estos seis años que lleváis juntos, Ana Belén, ¿qué tal es vuestra relación? ¿Es sincera? ¿Es una relación limpia? Sí, no lo aguanto demasiado. ¿Te aguanta mucho? Los medios, sí. Porque tú tienes mucho carácter, ¿verdad, Ana Belén? El medio, mamá. ¿Llegaste a perder con él la virginidad o ya la tenías perdida? Pues no la tenía perdida. Es decir, ¿la perdiste con él? Sí. ¿Dónde hacéis, digamos, vuestros encuentros de amor? En nuestro piso. No olvidéis que es muy importante que hagáis el amor, ¿eh? Pero siempre, por supuesto, rezando. ¿Eres tú, digamos, la que inicias, digamos, el contacto sexual? No. Somos los dos. Os provocáis los dos, ¿no? ¿Sueles estar con él, digamos, invitada a que haga el amor cuando él le apetece o siempre tú pones tus medios para que cuando a ti te apetece? Pues primero se pregunta y si estamos de acuerdo, si o no, no. Es muy importante que os respetéis. Y sobre todo, que tengas muy claro que eso que tiene él, que es un aparato masculino, yo le llamo aparato porque, por supuesto, bueno, es una cosa que nacimos con ello y que muchas veces, pues, está ahí, no se le llama ni la atención ni se le habla ni nada. Hay que hablarle también de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú le hablas? ¿Le hablas al pene de él? Pues no. No le hablas, ¿no? Cuando tú tengas una relación con él, cuando estés acostado con él y cuando estés limpios, ¿no? Tú cógele esa parte suya masculina, ese miembro suyo, quédatelo mirando y lo hablas. Le trasladas el cariño y el amor siempre desde un respeto. Y una vez que eso se ha puesto duro, intenta cerrar los ojos y concentrarte en el respeto y en el no pecado. ¿Me explico, Ana Belén? Y entonces te das así como unos golpecitos con eso duro en la frente para reflexionar y para tenerlo claro que esos golpecitos es el respeto a la limpieza tuya ante Miguel. Sí, sí. Sabes perfectamente que el pene de un hombre enseguida se hincha, pero tú no te asustes y cuando puedas, te endiñas dos o tres golpes en la frente y ya verás cómo sientes perfectamente que el pecado está totalmente cubierto y limpio. ¿Me entiendes? Vale, simplemente vamos a rezar a un Padre Nuestro para limpiar esta conversación. Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro de cada día, darnos de hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vale, estás perdonada y no olvides lo que te he dicho. Que sabes que estás limpia de pecado, disfruta con él. Para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Prométetelo por un lado, por otro lado, donde quieras. Vale. Que seas muy feliz con Miguel Ángel. Vale, muchas gracias. Te voy a pasar un momentito de tamañazo en el departamento eclesiástico para que te pasen conmigo al despacho. Señorita Ana Belén. Sí. Está saliendo usted por Cadena Dial. Esto es una broma que te han hecho tus amigos. ¡Ana Belén! Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Soy el padre Montalvo. ¿Cómo estás, bonita? Yo apuyo, Pietro. Pero que estás ahora mimito flipando. Felicidades. ¡Ya la podía de ello! ¡Que disfrutes! Venga, yo... Un besote. ¡Síguete dando el afrento! En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. ¿Sí? Muy buenos días. El señor don Antonio José. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la empresa... La compañía que le ofrecimos lo del seguro del carnet de conducir. Sí. La compañía de seguros. Bueno, primeramente comunicarle que muchísimas gracias por ser cliente nuestro y que sepa usted que se le va a hacer el cobro ya en el banco, ¿eh? ¿Pero de qué? ¿Cobro de qué? De lo que usted nos dijo que quería... Estaba interesado en el seguro del carnet de conducir. Pero yo dije que no. Yo le dije después que no. A ver, cuénteme. Cuénteme esto porque aquí hay un jaleo ya. Que aquí hay un cobro de que tenemos que cobrarle y... No, 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 no. Pues eso no lo cobráis. Pero vamos a ver. A usted le explicaron que era un seguro para su carnet de conducir, ¿verdad? Sí, pero... Yo dije que sí. Pero luego, al día siguiente llame yo y le dije que no. Vamos a ver, señor. ¿Qué conversación tuvo usted con el operador o operadora que le llamó a usted? Sí, claro. ¿Es verdad o no es verdad? Pero el día siguiente, el día siguiente llame yo con mi número de teléfono y yo le dije que me lo quitara, que he llamado para que me lo quitara. Y se ponen, bueno, pues vos te lo quitamos. Entonces hablé con Francisco Javier, que tú sabrás quién es. El cobro se ha hecho ya y es de 425 euros al año, ¿eh? Eso no coge yo. No, a ver, eso es que no tiene ni idea. Además, yo le dije al siguiente que no. Eso es mentira. Yo... Eso de la casa mía no me dijo nada, ni de casa ni de nada. Era que todos los meses eran 19 euros. Correcto, 19 euros. Lo que pasa es que como ha cogido usted el bono plus... Pero si es que el día siguiente llamé yo y estoy hablando con... Que no, que no, que no haya maus... Que con quien el que ha hablado no ha hecho el operador porque el ordenador está usted reflejado aquí como dado de alta en la compañía, señor. Pues lo quitáis, pues se lo quitáis. Que no podemos quitarlo, que ha firmado usted un contrato. Yo no he firmado nada. Si está aquí... Pero si no me... Mira, si a mí no me interesa nada. Yo, si eso lo habéis quitado lo volváis a poner. Pero que si quiere usted un seguro de viaje por si pierde usted la maleta. Que no, que no, que no. Si yo no me voy a salir... Yo no me voy a salir de ningún viaje. Mira, le interesa. Se lo vamos a poner. Si no le importa, le vamos a dar de alta. Que no, que no, que no, que no. Que sí, que... Si son... No estoy diciendo que no, tú que estás sordo o cómo estás. No estoy diciendo que no. Que son 30 euros más, señor, nada más. Pero ni 30, ni que no. Si no quiero ningún seguro. Y encima tú me estás diciendo otra cosa más de 30 euros más. ¿Tú que estás sordo o... Oye, no me explico. Esto no sé. Si usted ha dicho que sí... Mire, mire. Soy la madre. Ah, hola, buenos días. Mire, por favor. Lo que le hayan puesto se lo borran inmediatamente. Si ustedes quieren billetes vayan y roben en Sierra Morena. Y otra cosa. Estamos... A ver, otra cosa. Dígame. Vamos a ver. Como su hijo se ha hecho ya socio nuestro que ya está cobrado, le vamos a mandar una bicicleta. Ah, que sea como regalo. La bicicleta se la tenemos que mandar. Es una bicicleta de segunda mano, pero está muy cuidada, que son de gente que nos ha devuelto el seguro. Y se la vamos a mandar. Pero... ¿Para qué quiero yo la bicicleta? La bicicleta se la vamos a mandar y otra cosa. Como se ha hecho también el seguro de la vivienda a él, le vamos a mandar... ¿El seguro de la vivienda? Pero si él no tiene casa. Le vamos a mandar una cubertería. Pero mi hijo no quiere ningún seguro. ¿Cómo se lo explicamos? Y luego le vamos a mandar otra cosa que se lo tiene que decir usted a él. Le vamos a mandar unos vales para la peruquería de... para que se den unas mechas. Me he echado la... Le voy a pasar de esta manera un momentito con la persona que dice usted que se supone que habló con él. ¡Óleo! ¡Eh, dime, dime! No le saqueo también el seguro. ¡Antonio! ¡Eh! Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial que te estamos gastando una broma de parte de Juan Ramón, de tu amigo, hombre. ¡Bien! Antonio, que un abrazo muy grande de parte de tus coleguillas, ¿vale? ¡Venga! ¡Vamos a ver ese seguro! En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con el señor don Manuel... Sí. Es usted. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico. Sí. Vamos a ver. Es referente a una denuncia que ha tenido usted con los Mossos de Escuadra. Sí, señor. Perfecto. Esto es referente a un semáforo que parece ser que usted dice que lo pasó en ambas. Ellos también han dicho que usted se lo pasó en rojo, ¿no? Sí. Es que nos ha mandado un informe. Hemos visto de que usted se ha hecho, digamos, la correspondiente bonificación de la multa, pero nos viene una rectificación sobre los puntos porque le iban a quitar cuatro puntos a usted, ¿verdad? Pues es que le cuento. Han mandado un certificado. La rectificación de puntos son ocho puntos, ¿eh? ¿Ocho puntos? Sí. Joder. Y tanto por un semáforo. Sí. De tal manera es que... Bueno, pero un semáforo, ojo, un semáforo en naranja, o sea, que no estaba en rojo. Que estaba en verde y cuando pasé se puso en naranja. Correcto. Es decir, la situación es que usted iba con el coche en verde y al final parece ser que el Mossos de Escuadra... Bueno, es que la entrada no fue así, la entrada no fue así. O sea, que cuando me paró me dijo que me había salto un estón, me dijo. Yo le dije que de esto, o sea, de esto nada, le dije de esto cero porque en la avenida no hay ningún estón. Ya. Digo, hombre, dice, bueno, un saludo el paso, un saludo el paso tampoco. Digo, lo que había era un semáforo que estaba en verde y al pasar yo lo que es el semáforo se puso en naranja y ¿qué es lo que hice? Pues en vez de parar, como miran cosas de atrás, pues aceleré un poquitín y tiré, o sea, que fue lo único. Ya, de todas maneras, ¿usted el comportamiento que tuvo con ellos fue con excesiva confianza o...? Hombre, desde que me pararon, buenas noches, buenas noches, tal y cosas, todo bien. Bueno, buenas noches no me dijeron ellos buenas noches y le dije, por favor, buenas noches, porque yo lo que es el catalán lo entiendo, ni menos. Me hicieron prueba de todo, todo y cero. No, lo que ocurre es que, bueno, primeramente los Mossos de Escuadra, se lo digo a nivel, digamos, como los conocemos perfectamente, que son compañeros también, las confianzas les gustan poco, es decir, la actitud que tuvo usted, a lo mejor también fue demasiado campechana con ellos y ellos también, por supuesto, pensaron que usted iba bebido, ¿no? Sí, ahí sí pensaron eso porque me dijeron, ¿usted se puede hacer la prueba del alcohol? sí, hombre, digo, ahora mismo, Manuel, le digo, sí, ¿puede usted soplar? Y digo, sí, hombre, ahora mismo, sople, cero, cero. Para ellos, usted iba bebido, parece ser que no hicieron, sí, sí, el escrito lo tengo aquí. O sea, que iba bebido, bueno, pues, o sea, yo en ningún momento vi alcohol ni nada, o sea, es que se hicieron las pruebas, y es por cierto, me hicieron un 12 de la prueba, la primera que me hicieron fue cero, cero, o sea, cero, cero. Pues la retirada ya la tiene, muy bien, todo muy bien, hasta ahí vamos todo muy bien, o sea, en ese momento me tenían que haber dicho, no, no usted con nosotros, la prueba de la sangre, o la prueba de la que sea, porque yo no doy alcohol, o sea, yo no bebiendo, yo no me niego. Los Mossos de Escuadra, en este caso, digamos, como tiene la desconfianza de que usted fuese bebido o no, les ha molestado más, el no poderlo averiguar en su momento, pero claro, ya no pueden averiguarlo, porque ha pasado. Entonces, quien te va a pedir perdón son ellos, ¿no? No, entonces, yo lo que le pido, por favor, y es, va a dejar usted un mensaje en el contestador, y diga usted que si es cierto que iba usted bebido, pero que no había bebido mucho. Pues no es cierto, antes de haber bebido, iba bien, ya está, o sea, que ni más, más corta hoja. Ellos. Si usted entiende a mí, que el sol sale por donde sale, o sea, que sale por un lado, o sea, siempre sale por el mismo lado sale, o sea, ya no va a ir por detrás, o sea, que eso es así. Pero estamos hablando de quitarle ocho puntos. Son ocho puntos, estamos catorce, me quedan los restantes, si no ha haciendo más nada, luego ya se va sumando. Va a tener usted un problema, que va a tener usted que hacer un pliego de descargo en tráfico. Hago un pliego, hago cinco, si me es igual, si eso me es indiferente, o si no, por un MSD de esos de los ordenadores. No, 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 es que la cosa se ha puesto complicadísima, y más cuando estamos hablando de que los cuerpos del Estado piden investigación. Yo hago... Que investigue. Ya está, bueno, pues oiga, si usted lo... Si que me investiguen ahí en mi casa, se quedan dos mil, que tengo una habitación libre, para ellos ya está, y que Dios me manda ahí. Pues si usted lo ve así, señor, yo simplemente le llamo para comunicarle, y que el expediente le llegará, pues posiblemente mañana certificado. Pues ya está, que le mande y ya está. No, no, simplemente le voy a pasar un momentito con la extensión 625, que es de reclamaciones, ¿de acuerdo? Pues venga, reclamaciones, ¿quién es el siguiente? Vamos. Me paso. Venga. Cariño, ¿no decías que no te lo iba a la meter? ¿Es que no me la metes? ¿Te lo has creído? No, ¿quién es el mismo calabaza? ¿Qué te lo hiciste? Díselo, es una broma, ya vamos a ver. Manuel, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Vial, soy Isidro Montalvo. Y yo soy madre de p***. Venga, Manuel. Ale, vamos a ver esa mancha. A que sí, ale, adiós. Adiós. En Cadena Vial. Atrévete.